Estos zapatitos son del tamaño de mi esposa y esta de mi suegra, no es cierto. ¿Qué vas a hacer aquí en el centro de Guanajuato? Comer helado y comer comidita. ¿Comidita? ¿Qué tipo de comidita? ¿Qué tipo de comidita? Algo muy rico, ¿eh? Hamborguesas. ¿Y qué más? ¿Qué más quieren hacer los dos? Y quería... Cuida, cuida, cuida. No, no, no. Gracias. ¿Quieres explorar? Es lo que vamos a hacer, vamos explorando en la ciudad. Y no quiero hacer un... Baile. ¿Recurrido? ¿Quieres bailar? Vamos a bailar. A bailar. Ok, ya se volvieron locos. Ya, hey, cuéntame, quita. Niña de mi vida, dueña de mi amor. Salgo por el parque yo leí, me vivo en una muchachita, muy bien, tiene más incongruosas para caminar. Entonces yo me amore, le dejaré. Entonces ella dijo que no, que no, que no sabía querer. Quieres, quiéreme un poquito, niña de mi vida, dueña de mi amor. Estamos ahora en el corazoncito de Guanajuato y les quería comentar una cosa que me gusta mucho de este lugar, son los callejones. Toda esta zona del centro es una zona peatonal. Entonces, que sepa yo, no se pueden meter los carros. Y está muy chido porque la gente nada más tranquilamente están paseando, sentaditos, comiendo, escuchando música de los mariachis y música típica de México. Es, no sé, es un lugar, es un ambiente muy relajante, digamos, algo que me gusta muchísimo. Y ni mencionar los túneles, que son padrísimos. Ahorita les voy a mostrar algunas tomas también de los túneles. Aquí ando con Amelia. Amelia, ¿cómo estás? ¿Comiste bien? Sí, ¿verdad? Ahorita les voy a mostrar algunas tomas también de los túneles. Como siempre, ya me he quemado. Entonces, tengo que protegerme un poquito mejor del sol, ¿verdad, Constanza? Mírame la frente. Parezco un camaroncito, ¿no? Sí, pero ya me tenía caída. Así es, tus cachetes son bien rojos, ¿eh? ¿Y qué tienes en la boca? Guácala. ¿Es comida? ¿Totopos? Eso. ¿Y quién es ella? ¿Quién es esa mujer, Constanza? ¿Es tu abuela? Sí. Es mi suegra. Y aquí estoy. ¡Oh, ahí está Lincoln! Y la bebé y Mika están afuera, yo creo. Entonces, mami, ¿qué piensas de este lugar? Hemos estado aquí en Guanajuato muy poco tiempo. Sí. Pero, ¿cuáles son tus primeras impresiones? La verdad, me encanta y es muy diferente de todas las otras ciudades que nosotros ya visitamos. Sí, ¿verdad? Sí. Por los túneles, ¿no? Sí, por los túneles. Y por, creo que el ambiente también es un poco diferente. Sí, el ambiente, las calles son sumamente limpias. Sí. Este, yo no veo nada de basura en las calles. Como hemos visto en ciudades grandes como la Ciudad de México, por ejemplo. ¿Cómo qué? Como siempre, en todas las ciudades de México tienen las catedrales muy bonitas. Sí, aquí está la catedral. No sé cuál es, ¿cómo se llama? Pero ahorita la investigo. Mi suegra está sirviendo Jamaica. Va a probar Jamaica por primera vez. ¿Es la primera vez que está probando esto? Por primera vez en su vida. A ver, ¿cuál será su reacción? ¿Puedo obtener tu reacción por un sabor? No me preocupes. A ver. A ver. Stancy, cheers. Salud. Salud. Medio dulce. Muy bien. No sé qué le pasa a Mika hoy. Ella piensa que es española o algo así. Ajá. Porque pidió una paella, pero se ve exquisito, ¿no? Bueno, provecho. Yo creo que nunca me va a dejar de sorprender México. Ahora estamos en Guanajuato y este lugar está precioso. Es muy precioso. Se llama, si me pueden escuchar, se llama el Jardín de la Unión. Y ahora yo creo que me puedo imaginar por qué. Porque están uniendo la gente de todos. O sea, aquí están los mariachis, cantando súper bonito. La gente está echando relajo. Creo que me llamó Chilango, no sé. A ver. No sé si debo de ponerme de corazoncito de orgullo o ofenderme, no sé. Pero este lugar, miren esto. Para los que no conocen Guanajuato, hay que venir. Hay que venir, conocer los jardines, los túneles. Es el centro precioso, este lugar, esta zona peatonal. Bueno, los lugares que hemos visitado ahora, en las pocas horas que hemos estado aquí en Guanajuato, son el centro, este, aquí el callejón del Beso, el jardín que está enfrente del Teatro Juárez. Es Teatro Juárez, ¿verdad? El Jardín de la Unión. Y no sé si vamos a ir al museo de las momias, porque no sé si los niños se van a espantar o no. Pero para los que son de Guanajuato, o por lo menos han ido a Guanajuato, ¿cuáles son sus recomendaciones? Déjenlos por aquí, por favor, ahí abajo del video. Vamos a subir y bajar en eso, ¿cómo se llama? El circular. ¿Estaba con esto? Este lugar es asombroso. Yo creo que sí he dicho esto sobre varias cosas aquí en México, pero Guanajuato sí, es algo muy impresionante. Está comiendo mi suegra sopes por primera vez y dice que sí están buenos, ¿no? Muy buenos. Sí. Muy buenos. Sabe bueno, que sabe rico. ¿Y Mika? Ajá. Rico. Viste con un poquito de flor de calabaza, ¿no? Ajá. ¿Y qué tal? Muy bien. Bueno, creo que me pasó, pero no solo es la primera vez para mi suegra probar un sope, también es la primera vez que Constanza prueba los sopes. ¿Y qué tal? ¿Te gusta? ¿Qué tienes? ¿Un sope de qué? Pollo. Con verduras. ¿Qué eso te gusta? Sí, y también quesito. Mmm. Mmm. Estamos aquí en el centro de Guanajuato y vamos a empezar algo que se llama una callejoneada, que es un recurrido a pie con unos jóvenes que van a cantarnos y tocar música y se supone que vamos a echar relajo con ellos y la verdad es que me está gustando bastante. Ojos azules, billetes verdes, mamacitos de colores. Ahora todos móvanse, móvanse para allí y para acá. Muevan la cintura, amigos, si no tienen cintura y cuello. Si no tienen cintura y cuello, no muevan la cintura. De colores, de colores se visten los campos y la primorera. De colores, de colores se visten los campos y la primorera. De colores, de colores se visten los campos y la primorera. Y por eso los grandes amores de muchos colores se gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Por allá, por allá, por allá. Por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Lo siento, lo siento, lo siento. Fui yo, fui yo. Tienes. ¿Qué? Tienes. Tienes. ¿Qué? Tienes. Tienes. Algo bonito de estos recorridos, cabejoneadas, es que además de la música que nos toca, que nos toca, también nos explica los lugares los puntos más importantes del centro de Guanajuato y el precio de este recorrido fue 100 pesos entonces no es nada mal 100 pesos por persona, bueno por adulto mayor pienso me siento como necesito caminar así nos va a hacer ver este señor mira, con su aparato de Inspector Gadget gracias 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 ¿están tomando vino o qué? save a tiny bit no, ¿verdad? no es vino ay, me hace que pago eso I'm just kidding I'm just kidding a verlo pero sin tenerlo como dijo Fux Hoy cenan y se van dice por ti Virgen María por ti Virgen María tú que concebiste sin pecar tú que concebiste sin pecar ayúdanos a pecar sin concebir el brindis lo voy a hacer primero yo y después cada uno de ellos y me cuentan tres en el público y dice una, dos, tres ¡Fondo, fondo, fondo! ¡Fondo, fondo, fondo! ¡Ahora te va a doler la panza! ¡Señora! ¡Pobrecitos! ¡Está vestido de blanco, eh! ¡Señora! ¡Señora! ¡Fondo, fondo, fondo! ¡Fondo, fondo, fondo! Música Entonces que vamos a hacer con nuestros framos? Música A tu abuela y a mami, verdad? Y se supone que aquí al final del recorrido de la callejoneada que vamos a tener la oportunidad de hacerles una serenata y en esta serenata vamos a cantar algo Pero tu sabes cantar? Si Si? Ok, porque yo no se cantar muy bien Que cantas? Algo de los colores o algo de tu episodio de caricatura o que? Que vamos a cantar a mami que le va a gustar Feliz cumpleaños? No, porque no es su cumpleaños verdad? Yo creo que están viniendo Van a venir y vamos a regalarles estos ramos de rosas Un ramo para mi suegra y un ramo para mi esposa Vamanos juntos mi segredor Si yo te cubro Esto Mira Es que es un poco gordo eh? No digas nada Agacha la mirada No digas nada No digas nada No digas nada No digas nada Ok, vamos a dar dos pasos al frente Y dice uno Y dice dos Tu bueno, tu da cuatro Ahora todos abajo Abajo, abajo Abajo, abajo Para parar se va a estar cabrón pero Abajo Ya tengo novia, gracias Y regalan todos el ramo al frente Y dice una, dos, tres Ya caen Ya caen Ya caen Y le repérate Espérate 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 Si así vas a hacer con las niñas va rápido Está bien, agachete Agachete como yo, agachete Le repiten fuerte a su mujer Gracias a ti Gracias a ti A su mujer, no a mi cabrón Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Por este recuerdo Por este recuerdo Que llevamos por siempre en nuestro corazón Que llevamos siempre en nuestro corazón A pesar de lo bueno y lo malo de esta vida A pesar de lo bueno y lo malo de esta vida Seguimos juntos Seguimos juntos Con los tres motivos Con los tres motivos No se cuales son Que el primero para mi ha sido Que el primero para mi ha sido Que tu me has dejado amarte como yo te quiero El segundo El segundo Es quererte por siempre como tu lo verás Es quererte por siempre como tu lo verás Y el tercero Es llevarte en mi corazón por siempre Pero olvidarte jamás Es llevarte en mi corazón por siempre Pero olvidarte jamás Pero olvidarte jamás Jamás Ahora podemos seguir Vamos Gaby Vamos a Gaby Ahora sí Y vamos a compartir con ustedes. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás de compras? ¿Dónde está tu dinero? ¿Dónde está la plata, Amelia? ¡Dale adiós! Ahí viene Amelia con su abuelita. ¡Amelia! ¡Amelia! ¡Ven a tu papi! ¡Vente! ¡Hey! 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 ¡Oye! ¡No me ignores! Miren qué tan asqueroso es esto. He estado caminando por todas las calles, las subidas y bajadas Este de Guanajuato Y miren mi espalda Tenía pegadita a mi una mochila Pero me puse desodorante De todas formas Entonces no importa Gracias por ver el video